...senado para sus efectos constitucionales. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso B, de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Corral para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción segunda del reglamento de la Cámara de Diputados. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco a la mesa directiva la posibilidad de haber enlistado hasta el final este dictamen de la Comisión de Gobernación, lo que me permite poder ahora hacer ante ustedes la presentación formal para efectos de fundamentación de este dictamen. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Comisión de Gobernación ha rescatado de la congeladora legislativa el dictamen que hoy ponemos a su consideración. Lo hacemos a partir de una conciencia histórica, la ineluctable trascendencia social y política que tuvo el movimiento estudiantil de 1968 en nuestro devenir democrático. Por eso el dictamen propone que la bandera nacional se hice a media hasta en señal de duelo en todas las escuelas y edificios públicos de México el 2 de octubre, en memoria de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en la lucha por la democracia. También hemos impulsado este dictamen conscientes de que nuestras actuales Fuerzas Armadas no son ni herederas de aquella bestialidad ni deben asumirse como custodios del silencio, el olvido o la impunidad. Que esta reforma a la ley sobre el uso del escudo, la bandera y el himno nacional debe ser un rescate nacional de la memoria sobre un hecho que nunca más debe repetirse. La historia entendida como legado común de los mexicanos, con sus claroscuros, con sus luminosidades, con sus bajos relieves y también con sus hechos vergonzosos. El dictamen que hoy ponemos a su consideración es eso, un rescate común de la batalla permanente de la memoria frente al olvido. Y el 2 de octubre nunca se debe olvidar. Como lo ha dicho Raúl Trejo del Arbre, al 2 de octubre no lo olvidan, jamás podrán ni querrán hacerlo, quienes tienen suficientes motivos para recordarlo con rabia, dolor, tristeza y también con orgullo. La noche de Tlatelolco es recordada por la generación que, al ser víctima de la represión gubernamental, tuvo la extraordinaria oportunidad de contribuir a la modernización de la sociedad y luego del Estado mexicano. Después le llamaríamos transición democrática. Pero esa modernización inacabada y contradictoria sería impensable sin el esfuerzo y el ejemplo pioneros de los estudiantes de 1968. Compañeros diputados, compañeras diputadas, al votar hoy a favor de este dictamen, saldaremos una deuda histórica de homenaje patrio en la efemérides nacional y recuperaremos la memoria, así como la escribió y la canta Víctor Heredia. La memoria, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Por las anteriores razones, la Comisión de Gobernación, en mi nombre, les pide su voto a favor del dictamen. Y por su atención, muchas gracias. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción quinta, esta presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular que se han registrado para la discusión en lo general y en lo general.